Hola a todos, soy Dan, Danvide y hoy en Danvideblog os voy a explicar cómo ir de público a GoTalent y cómo fue mi experiencia. Para asistir de público al programa de GoTalent España es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es rellenar un formulario que le voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo y bueno, lo pincháis y os pedirán vuestro nombre, número de teléfono, correo electrónico, algunos datos básicos, personales. Después también tenéis que seleccionar el día que queréis asistir, que ya solo quedarán en agosto y también os preguntarán si queréis ir acompañado o queréis ir solo, ¿vale? Yo os recomiendo que vayáis acompañado, siempre os paséis mejor si vais juntos. Y bueno, también podéis ir menores de edad, pero tienen que ser no menores de 16 años. Y luego por último os preguntarán por qué queréis asistir al programa. Que bueno, atento a esta pregunta porque yo creo que influye a algo que nos pasó después. Pero bueno, os preguntarán que si queréis porque conocéis a alguien que va a participar en esa gala o porque simplemente pues soy fan del programa. Nosotros seleccionamos ese, que éramos fan del programa. Y una vez que le llenéis el formulario, pues tenéis que esperar a que os llamen si habéis sido seleccionado o no. Si os llaman es que habéis sido seleccionado, si no os llaman pues mala suerte. La verdad es que a nosotros nos llamaron unos días antes. O sea, si yo, si habéis seleccionado el día viernes, pues me llamaron un miércoles. Y bueno, ya os cuento todo lo que nos pasó porque la verdad es que no fuimos de un público normal. Hicimos algo muy especial. Bueno, pues estaba yo un miércoles en mi tienda trabajando y de repente me suena el teléfono. Lo cojo y me dicen, oye mira que somos de Ghost Talent. Y digo, oh, por fin me han llamado que, claro, era un miércoles y el viernes habíamos seleccionado para ir. Y digo, bueno, ya es que seguro que no me llamarán porque es que no hemos sido seleccionados. Pero sí, habíamos sido seleccionados yo y mi prima. Y me dice el hombre, es que te llamamos porque queremos saber si vas a ir a firmar los derechos de imagen. Y me quedo yo en plan, los derechos de imagen. Y me digo, tú eras que he rellenado algo mal y te has tenido que actuar delante del escenario y no se caería porque ya ves tú. Y digo yo, no, mira que yo lo que he seleccionado es para ir de público, no de pasuar. Y me dice, no, no, es que este año hay una nueva sección en la cual el público opina. Y claro, pues le vamos a grabar. Y digo, ah, vale. Y me dice, bueno, que os apuntáis. Y digo, venga, sí, sí, para adelante, para adelante. Así que sacamos súper rápido el billete de la ave, el hotel. Que la verdad que, por cierto, encontramos un hotel que estaba súper bien en la Gran Vía, que nos quedaba todo súper cerca. Y bueno, cuando llegamos allí el viernes, pues nos llamamos otra vez por teléfono y nos dice, mira, oye, que veniros al final un poquito antes porque eso era a las 3 y tenemos que estar en el Teatro Coliseum de Madrid. Pero al final nos dijo, veniros un poquito antes sobre las 2 porque os vamos a invitar a comer. Y entonces, claro, yo me pareció una buena idea. Y yo en plan, joder, que nos va a invitar a comer, que bien prima. Pero mi prima estaba todo asustada. Y le digo, mira, ¿por qué está asustada? Y dice, es que a ver si nos va a secuestrar, no sé cuánto. Y le digo, ah, tú tranquila, que no va a pasar nada. Pero bueno, cuando llegamos allí, pues la verdad que el hombre tiene su picadillo, su camiseta de gostales. Y bueno, ya una vez que entramos dentro del bar y vimos que estaba todo lleno del equipo de gostales, pues ya mi prima se tranquilizó. O quiere decir, bueno prima, o es una mafia que nos va a matar y no vea, o es verdad que estábamos en el gostales. Y efectivamente estábamos en el gostales. Y bueno, nos dieron unos tickets para comer. Y nos llevaron a la planta de arriba donde estaban todos los agentes que iban a actuar en esa gala. Y nosotros nos quedamos, bueno, y los demás del público, ¿dónde están? Y estaban en la puerta del teatro, ¿vale? O sea, ahí esperando al solano que nos veía. Y nosotros es que nos metieron por una parte totalmente diferente. Porque nosotros llegamos y teníamos nuestro asiento reservado, todo reservado. Y vale, como siempre hablamos, nos vi. Y entonces pues nos explicaron eso, que nos iban a poner un micrófono oculto, una petaca. Que por cierto, cada dos portugues estaban cayendo la pila de la petaca. Yo flipando con mi petaca, yo me sentía que estaban mirando en manos. Nos dijeron que teníamos que opinar, como si estuvieramos en el salón de nuestra casa. Decir lo que quisiéramos. Bueno, con control supongo, ¿no? Pero vaya, que la verdad que ellos tenían un pinganillo. Y nos iban diciendo en plan si íbamos bien, si teníamos que ir y más cosas o tal. Pero vaya, que el tío siempre nos decía que lo estábamos diciendo muy bien. Y bueno, en definitiva, yo me lo pasé genial. Una experiencia que volvería a repetir. No os puedo contar nada de lo que ocurrió en la gala. Porque si no, estaría rompiendo esos derechos de imagen. Pero ya os digo, que hubo actuaciones de todo tipo. Desde muy buenas, hasta algunas que eran un poquillo que te decían hola. Así que bueno, ya os podéis imaginar cómo fueron nuestras opiniones. Pero bueno, la verdad que lo hicimos muy bien, yo creo. Nosotros nos pasamos por lo menos pipa. Opinando sobre todo. Vaya, desde... Yo qué sé. Desde lo que opinaba Risto. Desde la ropa que llevaba la gente. Desde cómo cantaba. Desde todo, vaya. Y nada, que por último voy a saludar a la última persona que comentó el vídeo anterior. Que lo voy a dejar por aquí abajo. Y que ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo, lo saludaré en el siguiente vídeo. Y que ya sabéis, dadle a me gusta a este vídeo si os ha gustado. Suscribirse si aún no lo habéis hecho. Y que nos vemos en el siguiente tan vídeo. Hasta luego. Adiós.